Sale a la luz la conexión. Narco, gobierno y bananeras. El oficial investigador, hoy perseguido desde la clandestinidad, lo denuncia. ¿Cómo lo lavaban el dinero? Bueno, empecemos por Rubén Chérez. Él mantenía una tarjeta American Express emitida por el Banco de Guayaquil. Y las diferentes empresas que, bueno, en los progresivos, que deben constar en el expediente, se encuentran un número de cuentas del Banco del Litoral, por ejemplo, en el Banco de Guayaquil. Y todos sabemos a quién pertenece. Y es el actual presidente Guillermo Lazo. Esa es la manera en la que ellos lavaban el dinero. El Banco del Litoral es del Grupo Novoa. Y finalmente llegué a ser director comercial de la Corporación Novoa. Y usted forma parte del directorio. Así es. Este grupo puso a su empleado, Bernardo Manzano, de ministro de Agricultura de Lazo. La relación directa con el Grupo Novoa a través de Bernardo Manzano, ¿no? De Bernardo Manzano es muy ayudado a Daniel Novoa. Y ahí está, evidentemente, la relación entre Guillermo Lazo, Bernardo Manzano y Daniel Novoa. Manzano fue ministro para cumplir una sola tarea. La función específica de Bernardo Manzano en sí fue aumentar los cupos de exportación de banano a la Corporación Novoa. Entonces, es evidente, ¿no?, de que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. El Grupo Novoa es el mayor exportador de banano en el país. Nosotros, siendo la primera exportadora bananera ecuatoriana. Y es el grupo que tiene su propio terminal portuario en el puerto de Guayaquil. El Ecuador es donde sale el 70% de la cocaína latinoamericana. Entonces, quien maneja puertos es al menos cúmplice activo del problema del narco que está destruyendo el país. Entonces, elegir a un presidente que está metido en los negocios de los puertos y de la cocaína indirectamente es problemático porque es lo que estamos intentando parar. ¡Gracias!